bueno gente estamos en el sorteo si recuerdan el video que salió hace un par de días así como en eso esperando sumar un par de suscriptores más ahí tienen los premios de elección que vamos a estar sorteando en breve, en instantes vamos a copiar el vínculo ahora voy a pasar a la página que hace el sorteo a través de los comentarios del video estoy pasando el video para que recuerden los premios de elección que tenían son segunditos vamos a pasar al sorteo estén atentos cualquier cosita si llegan a salir ganadores se suman al grupo Caflona de Facebook y se ponen en contacto conmigo Juan Bren el administrador del grupo y ahí nos comunicamos cómo hacer cómo hacer llegar el treco no vamos a la página que hace el sorteo ingresamos el url que copiamos recién extraemos los comentarios de show tube 13 13 personas 13 participantes y comienza la rifa al azar y ganadores chan-tan-tan chan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan mi sobrino Juan Belén de Buenos Aires que esté en contacto ya le vamos a pasar que se contacte conmigo y le vamos a pedir la dirección le vamos a preguntar que premio lo que quiere que nos grabe un videito y me lo pase así lo subimos en el grupo para que vea que es verídico las demás participantes vean y bueno felicidades Juan Belén juniors juniors de los juniors porque en mi familia hay muchos Juan Belén felicidades bueno disculpen recién se me cortó se me bloqueó la pantalla y se me cortó la captura de pantalla el video de captura de pantalla ahí está Juan Belén ganador con el comentario Juan 483 es mi sobrino así que reiteramos que se ponga en contacto a través de la red social del Facebook el grupo Caflona y ya ya nos vamos a estar comunicando con él gracias por participar a todos y estén atentos a los próximos sorteos de Caflona y estén siguiendo nuestros videos muchísimas gracias por participar saludos a todos los cafloneros 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 Gracias por ver el video.